Don't lose your way, tira, valdrás madre, boqueta Hey, what up guys, Shinti, como están, sean bienvenidos a otro capítulo de esta, una de sus secciones favoritas O yo incluso diría que la favorita, el reto del suscriptor En esta ocasión, con un super reto, bueno, super reto más o menos difícil, más o menos fácil Enviado por Joe7543, que se ha piado de mí al pedirme que simplemente usara a Yamcha sin equipo Pero, pero, usando la cápsula normal, digo, usando la cápsula, usando dos cápsulas de curación Sí, güey, porque está muy cañón, güey, sin las cápsulas de regeneración Y ya con esta nueva selección, yo creo que, aunque dice que es el Yamcha normal No dice específicamente que variante, nada más dice que Yamcha normal Así que yo espero tener un poquito de ventaja en ese aspecto Eso sí, me especificó que nada de Yamcha personalizado Así que, ni modo, este Yamcha súper roto, no me lo voy a poder llevar Pero, por lo menos me puedo llevar al Yamcha de pelo chino Que creo que está un poquito mejor O me podría llevar a este Yamcha, que es un poquito más poderoso La mera verdad es que los dos tienen carga al máximo El tercero tiene, eh, un poquito más de esto, un poquito más de aquí Pero me gusta más el de pelo corto, me gusta más el de pelo corto Siento que se ve más chido Así que vamos a llevarnos este Yamcha Y a ver cómo nos va Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador ELRASCALI En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Y ahora sí, ya tenemos al Yamcha El Yamcha contra el Goku y el Vegeta Bueno, contra Vegeta y contra, bueno Contra estos dos culeros que están en Protegin 2 y 3 respectivamente O bueno, Vegeta creo que está en forma Majin, ¿no? No, no es cierto No, está en forma Vegeta normal No es Majin Vegeta Si fuera Majin Vegeta sí estaría peligroso Pero como no es Majin Vegeta Es que me la complica Goku O sea, el Yamcha es bueno para los combos El Yamcha es buenísimo para los combos Así que, a pesar de que está complicado Creo que le puedo ganar a Goku Mira, mira, no está tan difícil Mira nomás, que combazo, güey Al chile está fácil, al chile está fácil Nada más tengo dos cápsulas Así que tengo que administrármelas bien Voy a tratar de no recibir tanto daño Y no sé qué super alma tenga Yamcha, güey Eso sí debería haberme fijado más Pero bueno, ya no importa, güey Vamos a partírsela a Goku Creo que con partírsela a Goku Ya se va a Vegeta también, güey No me acuerdo Inche Goku, güey No seas cabrón, güey Me hice un combazo y culero No mames Güey, pinche Vegeta que le apoya Se supone que ustedes ahí son honorables Se supone que es un uno contra uno honesto Digo, son dos contra uno Pero se supone que me atajaría en uno contra uno, güey Ay, cabrón Mira, perfect globo Perfect globo Hijo de la chileada Espérate, Goku Perfect globo Ahí está, perfect globo otra vez, güey A huevo Hijo de la chingada Hijo de su chingada, madre, Goku Órale Órale, Goku Ahí está Ya con eso Ya con eso Vegeta también se tendría que ir Ya vete, Vegeta, por favor Vegeta, vete, por favor Vete Ahí está Ahí está, ya se fue Tengo que recuperar resistencia, güey No puedo ser pendejo Ahí está Recupera resistencia, Yamcha Recupera resistencia La vas a necesitar, güey Porque lo que se viene Lo que se viene Hijo de la chingada, Vegito No, güey El Vegito está Bueno, no está tan poderoso, güey Güey, creo que el Cessna mejor que con Videl Porque con Videl No pasaba de Vegeta Y ahora estoy pasando O sea, esta video me ha sido La intenté pasar con Videl En reto del suscriptor Y no mames, güey Era bien pinche difícil Pero Yamcha es más poteroso que Videl Yo creo que Yamcha sí le pone una potisa a Videl Bueno, obviamente no Porque es la hija de Es la hija de Mr. Satan Y novia de Ohan Pero, o sea Podría, o sea Podría De que podría, podría, güey Lo van a decir Y aquí me van a caer Fue un árbol Van a decir todas las cosas Pero no No, 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 no O sea, de que puede, puede, güey Es la hija de la chingada, Vegito Ahí está Ahí está Te tengo dominado, cabrón Bueno, más o menos dominado, güey Más o menos Pinche Yamcha No mames No lo aplicaste bien, Yamcha No lo aplicaste bien, cabrón No puede ser Me voy a putear Me voy a putear Pero mira, todavía tengo Tengo dos cápsulas Tengo dos cápsulas Para regenerarme Así que tengo La capacidad De ganar esta partida Nada más voy a Empujar a Vegito Me tomo Una capsulita Y ya con eso tengo Para pelear contra Vegito A huevo que sí Bueno, contra Super Vegito Tal vez no Contra Super Vegito Tal vez no Tal vez sí Tal vez Yo no soy Saiyajin, güey Al chile Yamcha Pinche poderoso que es, güey Mira cómo le parte La madre a Vegito Venga, madre Finche ataque de Lobito Está más chido En su versión Creo que es En su versión De Neopuño Del Dragón No, Neopuño Del Colmío Ah, este es el Neopuño Ah, chinga Entonces cuál es el otro, güey Bueno, no sé cuál es el otro Pero el otro es el chido, güey El otro es el chido El otro es en el que Cuando lo uso con mi rescalidita Ay, 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 ay Está bien, vergasese, güey Ya me puteo otra vez, Vegito, güey Venga Bolita Bueno, sirvió la bolita, güey Según yo la bolita sí servía, güey No sé por qué no sirvió A lo mejor porque no ha acertado, ¿verdad? Tal vez Venga, 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 Vegito Muérete, por favor, Vegito Hazme el favor, Vegito A huevo A huevo, a huevo, a huevo A huevo, a huevo Y nada más usé una cápsula, eh Nada más usé una cápsula Con usted que es pasarse la misión Sin evento secundario, eh Es pasarse la misión O sea, si yo venzo aquí a Vegito Yo soy feliz Hijo de la chingada No, güey Es que si trajera mi rescali No, ahí sí me la pelaba, así, Vegito Es más, ahorita con el ultra instinto No, hombre Vámonos Ahora sí, ahora sí Ahora sí, Vegito Ah, no, usted es goleta Perdón Perdón, es que los confundo, güey Como son los dos Una fusión Vámonos Vámonos Tremendo combazo, papá No mames Chingas a tu madre Bueno, otra cápsula Otra cápsula Chingada, madre Güey, tuve que usarla Porque si no la usaba Güey, está de madre Mira, usted va a poder usar el seguido Q Porque ese no estaba condicionado, güey Ese no estaba condicionado Así que en teoría Lo puedo usar, güey En teoría lo puedo usar Hijo de la chingada Vamos, venga Ahí está, ya ¿Queda uno más? Ya con eso gané Queda uno más, ¿no? Dime que queda nada más este No, no es cierto Son las dos fases cuatro, güey Las dos pinches fases cuatro Ay, güey ¿Cómo le hice perfect block eso? No seas mamón, Vegeta No seas mamón Eso no se hace, güey Eso no se hace Hijo de la chingada Hijo de la chingada Pinche Vegeta Venga No mames Venga, de nuevo No mames No mames Vente, pinche Goku Hijo de la chingada No puedo creer que le esté ganando, güey De puro milagro, eh De puro milagro Porque la verdad No lo esté haciendo Pinche perfect block chingón, güey Que me está saliendo Hijo de la verga No sea burlón No, la cagué La cagué Explosión del límite A la chingada No, pinche Ah, güey, sí le di Otro Otro, 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 otro Dale, dale, dale Hasta que se muera Hasta que se muera Linche spamero que soy Pero mira Se fueron los dos Y ya con eso gané, güey No es cierto Viene Gogeta fase 4 Viene Gogeta fase 4 El hombre más poderoso del mundo Yamcha Contra Gogeta fase 4 No, o sea ¿Por qué te pones en medio? ¿Por qué te pones en medio? El chiste de romper la resistencia No No que te la rompían a ti, pinche Yamcha, pendejo Verga, ya no tengo vida, güey Ya no tengo vida ¿Ganaré este combate? ¿Lo ganaré? Descúbranlo en el siguiente Logrará el Ram Rascal Y sobrepasar el abrevadero Ven, 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 pinche Ven, pinche, güey Ahora sí vas a sufrirla, güey Ándele Yo no tengo pedo Resistencia, güey Yo no tengo pedo Vámonos Ahora sí Ahora es cuando Don't lose your way Tira Valdrás madre Gogeta Porque ya te Chingué Adiós No mames No murió, güey Permía, agarre Y pa' tu casa, Gogeta Pa' tu casa No mames Hijo de la chingada Eso casi me mata Pero yo soy más fuerte, Gogeta Yo soy más fuerte, cabrón Venga, 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 venga Me lo acabo todo Pero le gasté todo lo que tenía, güey Ven, pinche, güey Ven A ver si es cierto Aquí tienes huevos Venga, venga, venga A puño limpio Ah, guapo, ya lo tengo medido, güey Ya lo tengo medido No mames Bueno, medido entre comillas Hijo de la chingada No mames No Espérate, Gogeta Sí le gano, sí le gano Ya no tiene vida, güey Ya no tiene vida Ya no tiene vida No puede ser No, 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 no Pinche, güey Ya, por favor, Gogeta Ya Muérete Muérete No se muere el culero, güey Ahí está No seas ojete No seas ojete Tómala Tómala ¿Qué dijiste, güey? ¿Qué dijiste? Oh, no puedo creerlo No puedo creerlo Lo logré Lo logré, güey Reto cumplido, güey Reto superado ¿Por qué? Porque soy chingón, güey Soy chingón Y el Yamcha también A huevo A huevo, a huevo A huevo